¡Hola y bienvenidos fans de Levia Games! Soy Leviator y estamos aquí en Shadow of Mordor, señor de la caza. ¿No será este el último episodio? Probablemente, aunque no lo sé. Quizá me lleve una sorpresa. ¡Muere! ¡Eh! ¡Hay alguien! Quizá me lleve una sorpresa. No lo sé. Mata adeptos con sigilo aguantando un Kargath sin que te detecten. Para hacerle salir, lanza a los Kargaths contra su campamento. Cuantos más heros maten, mejor. Vale. ¡Uy! ¡Vaya! Mata adeptos con sigilo sin hacer saltar la alarma. Vale. Será fácil. Hacer saltar la alarma no era que te detectaran. Era que alguien llamara a la... Llamara a... O sea, la albinara. ¡Uy! Perdón. ¡Eh! ¡Logro es bloqueado! ¡Mandíbulas de sombra! ¿Qué te pretenden hacer creer que nadie ha visto esto? ¡No! ¡No! Ahí vas. Mira, este. Ya está. ¿Qué the fuck? No me la ha contado como sigilo. ¡No me los está contando! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que deseas! Podrías conseguir... ¡Ah! ¡Le está matado con el otro botón! ¿Verdad? Hay un botón de matar y uno de matar con sigilo. Vale, pues que... Qué imbécil soy yo. También es que yo también. ¡Hala! Empaca... A Zurmon. ¡Dios! ¿Qué te ha hecho en la barbilla? ¿Eso te ha quedado leer? Eso de la barbilla te ha quedado leer que no veas. ¡Uy! Espera, un momento. Eso me hace gracia. Espera, me voy a matar a este. ¡Ah! ¡Sigilo! ¿Pensaste que matar a mis muchachos con nuestros Karagats me asustaría? ¡Antes dejaría que murieran mi Lurux! ¡Eres Esnrak! ¡Indigno de mis botas! ¿Lo has matado o no? ¡Lo has matado! ¡El sigilo! ¡Qué grande! ¡Hola! Perdona. ¡Oh, sí! ¿Por qué ha apretado? Vale. ¡Vaya! ¡Vaya! Eres inmune a todo, eh. Pero no al fuego. A lo mejor sí que le expune al fuego, tío ¡Ah, bien! No le puedo hacer No le puedo hacer Golpes de ¿Pero te estoy haciendo daño o no? No lo tengo muy claro Tío, pero ¿por qué es tan... ¿Por qué es tan fuerte? En serio Me lo pregunto, en plan ¿Por qué es tan fuerte? Vaya, un tío con miedo a los caragos no me importa ¿Por qué es tan fuerte? ¡Me tira ahí! Espérate ¡Ah, bien! Lo ha matado Y me ha tirado al agua Vaya, está muerto el enfermo Vaya, no ha muerto el hacha sangrienta Ha aumentado su poder por matar a un caragos No por matarme a mí Este sigue siendo más fuerte, a saber por qué ¿Y este? ¿Quién ha ganado? ¿El mío o el suyo? Ah, ha huido Estas mierdas, tío No me interesan mucho Pero bueno, yo las veo a veces Es interesante imaginarse Imaginarse que realmente hay sus... Tienen mierdas entre ellos Pero en realidad no Es solamente están... Vale El programa genera batallas aleatorias y tal A ver, ¿cómo lo matamos? No sabemos nada de este hombre, ¿verdad? Eh, no Ejército de Sauron Aquí No sabemos nada de debilidades ni nada, ¿no? Ah, ya veis ¿Pueden ministerialmente? Pero además es sigiloso Vale, hay que matarle sigilosamente Todo esto es... Hay que matarle con sigilo ¡Hombre! Sí, sí Había que matar a estos en sigilo Pues a lo mejor Pero sí, hay que hacerle con sigilo No, hombre Ahora la tengo un sigilo y ya está Total, ha muerto sus dos compañeros O sea, que ya no... Un momento Tú me vas a contar Lo último que sabes sobre el... Se supone que estás entrenando Era el entrenamiento más absurdo Que he encontrado en mi vida, tío Vale Eh, vamos a... Vamos a ver un formación de este tío Pastor de Wul Ya para allá Para vosotros Para vosotros, jugadores ¿Qué the fuck? ¿Es allí? Llevando la vuelta con un imbécil Uy, espera ¡Anda! ¡Mira! ¡Un capitán! ¡Qué curioso! No estoy de humor para problemas Me mataré rápido ¡Qué guay! ¿Eras un capitán? No te vayas No sabía que eras un capitán Te pillo porque eres el tío más cercano a esto A ver, un momento Talion, hazme caso a lo que te digo con los controles A ver, ¿puedo usar la runa? Nah, hay que matar Ya está Pongo que me mata, ¿sabes? A ver, hay que matarle con sigilo, vale No pasa nada Ahí está Mira que ojos Bueno, pues no le puedo meter a distancia O sea que Vale, pues vamos a ir hasta allá así Ni siquiera dice que necesite Ser a distancia con un Karagor Le puedo matar a distancia con esto ¿Qué ha sido eso? O sea, a distancia no, en sigilo ¿Cómo es? ¿A los sticks? Uy, vas a morir mucho, eh Ala A ver, ¿a quién vas a ser el mejor combatiente del mundo? Bien, solo queda que... Madre mía, que le estoy alto El domesticador ha muerto Y con él, el control Uruk sobre las sigilosas criaturas Las flechas infringen más daño a bestias Uh, esa mola A ver ¿De qué es? Era de... Era de... De Ardaga, de Daga, de Daga O sea, ¿qué hace? Usa dedita Vale Bueno, eso es absurdo Así que vamos a cambiarla por esta Que ahora las flechas hacen más daño a bestias Y vamos a hacer ya el último, tío Ah, ¿no? ¿Está cerrado? Bueno, claro Hay que hacer esta, primero Vale Vamos para allá Llevamos diez minutitos Otra vez Estos están pegándose todo el rato, tío Algún día lo matarás, tranquilo Yo te ayudaré con ello Estoy pegándose todo el rato Y el otro siempre está huyendo, tío Yo qué sé Ah, aquí Vale Ahí es Vamos para allá Vea, ya solo queda un caudillo domador Si hacemos rápido esta La siguiente la podemos hacer Y esta será de Gulls también, ¿verdad? Ah, vale Las de Gulls son fáciles Perdón Matadlo, Gulls A ver Oh, voy a controlar Gulls Eso es algo que nunca hemos hecho No hay habilidad de controlar Gulls Es lo peor Lo peor Antinatural Sucio Desagradable Para un momento, enano ¿Qué andas farfullando ahora? El último de estos nuevos caudillos Es... Es un pastor de Gulls De algún modo controla a esos pequeños bastardos Ah, qué cabrón Es aún peor O sea, los controla Creo que es su amigo Los controla él ¿Los controla? ¿Un Uruk con un ejército de Gulls? Ah, sí Es tan... Sucio No tocan muy bien los Gulls, ¿verdad? Los Gulls son innumerables No podemos con todos No, pero... Controla otro ejército Tiemblo al decirlo Y ya está Odio pensarlo siquiera Y un ejército contra otro Gulls contra Gulls Venga, dilo de una vez Venga, habla Es solo que... Tu poder... ¡Faca! Pareces capaz de controlarlo todo Uruks, Karagors, Graugs ¿No podrías controlar tan bien a esos pequeños carroñeros? Ah, yo qué sé Tu problema es un espectral Con la recha de golpes Que marca todos los Gulls de la zona La T Los Gulls marcados Chegan por ti igual que los Uruk marcados ¿Quieres que controle tan bien a los Gulls? Con la T ¿No sería un tanto hipócrita? Sí, por hipócrita ¿Quieres decir brillante? Sí Toma, Gull ¡Oh! ¡Oh! ¡Los veo rozándose contra ti! ¡Puedo sentirlo desde aquí! Ah, vale ¡No tengo uno! Los he matado sin querer yo ¡Oh! ¡Oh, la madre! Espérate, la madre ¡Eh! ¡Eh! ¡He pillado la madre! ¡He pillado la madre! ¡Eh! ¡Eh! Pero, ¿cómo voy a conseguir el combo suficiente para...? No puedo matar a los Gulls No puedo matar a los Gulls Espera, comento No Es que no, no quiero matar Gulls Debería haber más Algo no Sigamos llamando a tu puerta hasta que respondan, Capitán ¡En marcha! ¡Qué bien! Tengo la madre de ese control igual que todos No hay distinción alguna ¡Eh! Espera, 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 espera Es que no hay ninguno, tío Es que no puedo gomarlo Pero necesito un combo de tal Un combo de 5 al menos Tío Logro desbloqueado Se acude la colmena ¡Oh! Vale, 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 vale Me queda uno Me quedan dos Bien, perfecto Eso le iba al enjambre ¿Qué dices? ¿Enjambre de qué? ¿Enjambre de qué? ¿Tengo que matarlos? No entiendo A ver Sobrevive al enjambre ¿Cómo miro mi Mi, 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 mi Mi misión Actual Es que no entiendo Se ve al enjambre Ya, pero esto está cerrado Me tengo que ir de aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Matarlos? Los mato Espera un momento ¿Por qué fecha Era para matar A todos los Los que Es que tenía una Habilidad que era matar A todos los Má K, vale, va K No era eso, ¿verdad? ¡Pero qué enjambre! ¿Pero qué me estás contando De enjambre, tío? Hola Se ha bugueado, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Qué enjambre! Es que no hay enjambre No hay nada O sea, ya lo había hecho Cuando los he marcado Qué mierdazo Me he abandonado Vaya, tengo que salir Del área de misión Sí, sí, sí Lo que tú digas Si es que no hay Lo vuelvo a intentar Si es que no hay Ningún enjambre No hay nada de eso Debería haber más Algo no va bien Sigamos llamando a su puerta Hasta que respondan, capitán ¡En marcha! Es que no lo he entendido O sea ¿Cuánto Hulls Dome Me la trae floja, la verdad? Bien Vale, es que esa misión No me había salido antes Me quedan tres Pero qué enjambre Ah, vale Jodido, vale Ya está Los que quedaban restantes Sí, sí, sí Vale, vale, vale Me he enterado Ahora Esto para qué es Ah, para montarme Este chico yo que sé Si me puedo montar Mejor, ¿no? Oh, me he equivocado Da igual Lo mato Vale, ahí Meterle ahí La mía como muerden No me te contó Rimea Eh Ahí para cabichos No me había dado la visión Porque no Porque los había matado Antes de que llegara Desagradable Pero Impresionante Estamos listos Para acabar Con esta cacería El pastor de Hulls Se oculta en una cueva infestada Entra Róbale las mascotas Y mátalo No me te digas, hombre Las tengo todavía A estos de aquí Oh, qué feo es Es el último O sea, una vez acaba esto Oh, lo todavía los tengo Las tengo todavía Jejeje Vamos para allá Mira, chicos Nos vamos, ¿eh? Uy, se quedan ahí Oh, ya vendrán Se han quedado ahí, ¿eh? Bueno, qué malo Qué malo Así, total ¿Por dónde es? Ah, vale Subiendo, vale, vale Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo? Uy La antorcha Mi peor enemigo Anda, esclavos ¡Bum! Le va a explotar la antorcha La lavo la hoguera Qué suerte que Por ti solo no te puedes caer al agua Te puede tirar un tío Como me pasó Te puede tirar un Uruk Pero no... Tú solo no te puedes caer al agua Venga, a ver Pastor de ghoul Empieza con 12 Este tiene mierda ¿Llevan taparrados? ¿Por qué? ¿Por qué los ULs llevan taparrados? Capitán Pero yo no entro Un herano que no quiere estar bajo tierra Mira lo que me han hecho estos ULs A ver, ya está Está hablando con ellos ahí Es más... Afectuoso De lo que hubiera imaginado Está loco Pero bueno Le he pegado a uno, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! Perdón Adorable Pero... ¿Qué te pasa, tío? Pero a ti es con estas cosas ¡Déjalos en paz, monstruos! ¡Se ha solido! Anda, pues los he matado Anda ¡No tiene nariz! Mis ghouls Mascotas Pequeñines ¡No te los llevarás! ¡No te los llevarás! ¡You shall not pass! Me da un momento que mire A ver cómo se mata a este pavo A ver Dañado por Karagor Ghouls y Grau A tal distancia A tal... O sea, que nada Que nada Que tiene que morir por... Por los ghouls, ¿verdad? Por los ghouls y por el fuego ¡A por ellos! Es la forma más fácil de conseguir el combo Dale, ¡as tarde! Espera, 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 espera Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Dale, 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 dale No Quieto Saca Sácate ¡Fuera! Está bien Estás obligado a usar la mecánica del ghoul para... Si no, de otra forma no lo matas, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Mis pequeños están mejor muertos Que en tu poder Se lo ha cargado Vencaremos esta perversión De nuestra familia ¡Escápate de la cueva! ¿Qué fuck? Esto es fuerte ¡A prisa! ¡Está aquí fuera! ¡Si sigues vivo! Pero, pero si se ha metido para adentro ¿Qué me estás contando? ¡Ey! ¿Qué pasa, colegas? ¿Todo va bien? ¡A la vuestra, a la vuestra, a la vuestra! A mí me da igual No me contéis mierda Espera un momento ¿He visto que había que... Uh, vale, para Espérate Voy a cogerlo, tío ¡Eco! ¡Eco! ¿Qué? Si no, me va a dar una pereza luego volver aquí Ya está Ni que tuviera un límite de tiempo, ¿sabes? A mí, o me pones un límite de tiempo en la cara O las prioridades se van Cógeme como un setazo, ¿sabes? Ahí, ñaca Toma seta Tendría que coger la flecha esta que hay aquí también Pensar que el boss es solamente un tío que controla a Wurrus Tampoco parecía un... Yo le habría hecho una misión normal, tío Le estaba matando A ver... No le estaba matando porque se ha cargado a Tolos El paso solitario entre el valle de una norte Y la meseta de Gorgoroza al sur Está guardado por la terrorífica y maraventallada Del mismísimus Sauron Con las grandes razas de los hombres subyugados Ahora ya está Vámonos No había prisa alguna Me hubiera gustado ver la cara de Thorbin Cuando esa estatua se vino a Varga Y la cabeza de Sauron golpeó el suelo Algo así como un... ¡Ala! ¡Yey! ¿Qué pasa? ¡Ghulls! ¿Pero se ha escapado? ¿Por qué? Ahora tienen 20.000 ghulls ¡Yey! Si hay muchos me convencen ¡Hola! ¡Para mí! Vea, 16 A ver, ¿qué pasa? Esto es para llegar a él, ¿verdad? ¿No es que esté en un caubilla? ¡No! ¡Te haré pedazos por lo que hiciste! Sí, claro No me puedo matar a distancia No me puedo matar Tengo que matar a gulls ¡Oh, mierda! ¿A por él? ¡Jope! ¡Jope! A ver, es difícil Porque no es tan fácil Marcar a los ghulls Sin que te golpes ¡Jope! ¡Oh! ¡Que me tiro! ¡Eh! 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 ¡Tú eres de mis amigos! ¡A por él! ¡Oh, sí! Vosotros sois mis amigos Pero... ¡Escúchame! ¡Cobretito flechas! ¡Dominar! ¡Dominar! ¡Cobretito flechas! ¡Cómo domino! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiero controlar a alguien! A este también le hacen daño a los caragor Que están aquí todas las bestias juntas A este le hacen daño a las bestias En general ¿Puedo dominar a alguien? ¡No puedo! Necesito flechas, tío ¿Por qué? Se ha regenerado su vida, tío ¡Eh! ¡No es maestro de combate! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Es que no tengo flechas, tío ¡Eh! ¡Pero puedo hacer infinitas! Puedo hacer esto infinitas veces Porque me he puesto la cosa esta La dos Puedo hacer esto infinitas veces Hay que matar a este tío, ¿eh? ¡Pero, muere por Dios! Tío, ojalá tuviera flechas Es que una flecha y ya pillo a ese tío Y luego me lo reviento Espérate, a ver si puedo coger ¿Esto te regenera flechas? ¿Comer hierba o algo así? ¿No, verdad? No La flecha te la regenera al coger flechas Venga, ahí, meter la alegría Eh, espera, está en el suelo Claro, es maestro de combate Un poco importa que esté en el suelo ¿Y si lo tiro? Espérate El modelado de tu azul es bastante guapo, eh Hasta luego Fuera ¿Ya está? Todos los caudillos muertos, ¿no? ¿Se acabó? Un taparrabos, tío Me entero ahora, tú La amenaza ha terminado Los viles domadores han sido destruidos, Thorpe Logramos grandes cosas juntos, Capitán Tenemos nuestros momentos, Eber Hasta mantuviste la compostura con los viles ¿Sabes, Capitán? Tal vez fuera demasiado duro Con esos pequeños demonios Quizás Al fin y al cabo Puede que no sean tan terribles Al menos Tienen su utilidad Lo que hay que oír Hasta tú puedes crecer Emocionalmente hablando Los has hecho mejor, Estalion Todo el rato chiste, eso Es su altura Bueno, me marcho A las montañas azules Hasta más ver Tú te sales y entras a un Mordor Como te da la gana, eh Tú estás atrapado aquí Pero el tío este está aquí Porque sale de los huevos Que le brimbo volverá Como el señor de la luz 2015 ¡Guau! Estamos a 2016 Perfecto Pues haremos el señor de la luz Pronto Bueno, a continuación Vaya, cojones Que pronto, a continuación Justo después de este episodio La semana que viene La semana que viene, no Cuando vuelva a tocar el vídeo Pues tocará Bien Has derrotado a todos Escaudio de la madre Acabado por su invasión de Nur Prueba que es un verdadero cazado Continúa la prueba de cacería Capitán Y va a pasar Vale Bueno Me pasaré ya esto A mi parte ¡Uuuh! Consumiendo épica Uh, a lo mejor hago algo así En plan Haciéndolo solo No sé Es que tengo que hacer Esto de momento no puedo hacerlo Tengo que hacer esta Esta Y me desbloque Y cogerlo todos los diarios Por eso ya lo haré fuera de cámara Así que nada Próximamente el señor de la luz Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!